¡Hey! ¿Qué tal, duelistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito para el canal Bueno muchachos, el día de hoy les traigo el Deck Toon competitivo y adicionales un bonus de los decks competitivos que pueden servir para esta copa casi No la he jugado mucho porque me dejaron en ND7, si no estoy mal y ahoritica estoy en el ND9, o algo así, ND9, sí, exacto Subí dos niveles con el Deck Toon, ahoritica les dejaré las repeticiones pero primero les voy a mostrar los decks que pueden ser competitivos para esta copa casi o los que yo considero competitivos para los Free To Play Vamos a iniciar con el que ya todos conocen, que es el del Dragón Ojos Azules con Come Cerebro, y lo tengo de la siguiente forma Este es un Deck Free To Play porque las cartas prácticamente todas están en el Deck de Estructura del Dragón Blanco o ya bien en la caja también de en la caja de, 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 Start to Acceleration, ¿vale? Digamos que posiblemente las cartas caras que pueden haber en esta, en esta caja o en este, o en este Deck, serían estas, las dos gritos plateados si no tienen gritos plateados lo pueden reemplazar por renacimiento poderoso, creo que se llama esta carta no estoy mal, espérenme, recuerdo pues aquí está, por derecho de nacimiento si no tienen grito plateado lo pueden reemplazar por derecho de nacimiento que lo consiguen ya sea en la caja de estructura o en la minibox que se ve ahí ahora bien muchachos ¿en qué consiste? consiste en tres apps psíquico este app psíquico lo dieron en los anteriores eventos consiste en los dos espíritus del dragón que están en la estructura, en el Deck de Estructura la piedra blanca que está en la caja de Stardust pueden tener un, uno, dos, reno, un curio como ustedes lo deseen, ese los daban en los tickets o en las campañas de Pick a GIF, el Cerebro Cosmo que está en el Deck de Estructura tenemos dos protectores de ojos azules tres blancos, dos gritos plateados un ciclón de la galaxia este lo pueden reemplazar por un hola tornado este ciclón de galaxia lo consiguen en Gaia Genesis pueden reemplazarlo por un hola tornado es decir, podrían llevar dos olas tornados este que es la máquina de bingo que está en el Deck de Estructura fuerza de espejo agante que está en Gaia Genesis y agujero de trampa traicionero o pueden meterle controladores ¿listo? con la habilidad de haz en la manga de nuestro amigo Arcana, ¿vale? ahora tenemos otro Deck competitivo bien interesante que les va a ayudar también mucho lo tengo con Trudge o con cualquier otro personaje que tenga la habilidad de paliza ¿listo? les puede funcionar y es este es el Deck de Solo Monstruos que digamos que requiere de tres dinaterios los dinaterios los consiguen en los duelos igualados si tienen una o dos esferas curio pues mucho mejor la esfera curio la consiguen en The Ultimate Race sino en la última Selección Box que hubo el resonador de la llamarada que lo consiguen o lo conseguían en el evento de Jack Atlas, ¿vale? tenemos el otro curio normal digamos que yo lo puse como curio normal porque no tenía el segundo curio esférico este lo conseguían en los eventos que estaban acá en recompensa por iniciar campaña o por inicio de sesión para las personas nuevas, ¿no? tenemos tres llamas quiméricas Periton estas van a ser muy importantes y la consiguen en Blaze of Spirits que esta es la de la minibox de los espadachines tenemos llamas quiméricas esfinge por tres esta la pueden obtener en cambio a cartas tenemos tres alas negras Ghost que la consiguen en Black Storm Rising ahí está y tenemos también Magna Dragón que es el cantante que se lo conseguían en el evento de Duel Quest tenemos dos llamas quiméricas Cerebro que lo consiguen también en Blaze of Spirits y tenemos también dos llamas quiméricas Manticoras que las consiguen en la misma minibox adicionar a esto como este es un deck de solo monstruos y como lo ven tienen uno y dos cantantes pueden hacer invocaciones por sincronía en este caso pues tengo a Stardust que lo consiguen en la deck de Stardust o este castiga gigante que lo pueden conseguir en el cambio a cartas ¿vale? con la habilidad de paliza con cualquier personaje que tenga la habilidad paliza ese sería el segundo deck así competitivo otro interesante que tiene un buen alto win rate es este que es el el de Logro Rojo que lo tengo con Rex Raptor que es el único que tiene la habilidad la habilidad de obra de titanes es decir que si nuestro adversario tiene más puntos de vida que nosotros al atacar con un monstruo de nivel 6 o mayor el ataque va a ser el doble ¿vale? este también lo han visto en juego el Logro Rojo por 3 este lo conseguían en el evento de de se me olvidó el nombre de este men bueno el nombre de este men se me olvidó el nombre de Bastion ya ahora sí de Bastion estaba en este evento era un Ogro por 3 este Dragón del Trono que lo pueden conseguir por 3 en el cambio a cartas sencillito tenemos los 3 Esferas o los 3 Curi Volados que los pueden conseguir como recompensa batallando al azar con Jaiden 2 Curibos Ciclón de la Galaxia 2 Olas Tornados 3 Invocaciones de Curibo y 3 Manzoleros del Emperador que también lo consiguen en el cambio a cartas con la habilidad de Obra Titanes también es muy buen deck y por último el deck que todos vinieron a ver que también es súper súper competitivo tenemos acá el deck Toon que me ha funcionado muy bien hasta el momento he jugado un par de veces y ya voy en el nivel 9 en el 9 de el evento de la Copa KC que requiere la habilidad de Mundo Toon como lo ven Mundo Toon la habilidad es que Pegasus inician con la carta de Mundo Toon en el campo listo tendríamos acá Mundo Toon también consiste en 2 A Psíquicos 1 Esfera o 2 Esferas Curibo 3 Chicas Madras Oscuras Toon estas chicas Madras Oscuras Toon las pueden conseguir en el ticket o en los duelos de igualados o en el evento de Mundo Toon en este caso también en el Picagif con las tickets SR tenemos Elfo Geminis Toon que lo pueden conseguir o lo consiguen subiendo de nivel a Pegasus tenemos también 2 Sirenatun que también es subiendo de nivel a Pegasus o en los duelos igualados o peleando al azar contra Pegasus 2 Granuncurivo que estaban en el Picagif en muchos Picagif tenemos Reino Toon que lo tienen subiendo de nivel a Pegasus al máximo nivel si no estoy mal creo que es al nivel 45 que se los dan tenemos Flechas de Hechizo que las consiguen peleando al azar con Arcana Tabla de Contenidos Toon que es subiendo de nivel a Pegasus igual que Minigato igual que Repetición Toon tenemos Agujero de Tamprasclusa la pueden reemplazar también con Canadias o ya bien y ya bueno y también 2 Paredes de Disrupción o lo pueden reemplazar por 2 Contrales de Enemigos vale este deck va muy bien así que a partir de este momento muchachos los voy a dejar con las repeticiones no olviden dejar su riquísimo like si son nuevos suscríbanse que es totalmente gratis y recuerden que cualquier comentario que hagan en el video les dejaré su corazón gracias por todo muchachos gracias por el apoyo no olviden compartir el video para que más duelistas lleguen a este canal un abrazo a todos cracks y hasta la próxima adiós ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!